El Senado finalmente aprobó el veto presidencial al proyecto de ley de garantías de la niñez que busca asegurar los derechos de niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Y de este modo quedó a un paso de su promulgación. Vamos a conversar acerca del proyecto en contacto con la defensora de la niñez, Patricia Muñoz. Gracias por conversar con nosotros, Patricia. Buenos días. Hola, Sebastián. Buenos días. Por fin con una buena noticia. Tantas veces que hemos hablado de esta ley. Sí. Exacto. Fue largo el trámite, bien discutido también. Patricia, ¿por qué es tan importante lo que ocurrió ayer en el Congreso? Por dos cosas, diría yo. Primero y esencial, porque por fin logramos que sea ley de la República un proyecto que pone en esencia el énfasis del Estado y de su actuación en la prevención de las vulneraciones y en la promoción y la difusión de los derechos. Y desde esa perspectiva esto es una ley marco esencial desde el cual se construye no solo institucionalidad, sino que también sociedad. Y desde esa perspectiva era una deuda que no podíamos seguir manteniendo con los niños, niñas y adolescentes que viven en nuestro país. Y como segundo tema, me parece muy relevante la forma en la que se trabajó para llegar a destrabar esta situación que estaba impidiendo que fuera ley y cómo en definitiva se pudieron poner de acuerdo tanto los representantes del Poder Legislativo como del Poder Ejecutivo, que renunció salvo a una observación del veto y me parece que eso habla de que cuando ponemos realmente en el centro de nuestras acciones públicas el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, las cosas avanzan y avanzan bien. Así que estamos muy contentos como Defensoría de la Niñez porque esto, como ya lo hemos conversado antes, Sebastián, era una deuda que había que saldar de manera urgente. Sí. En la práctica, Patricia, ¿qué significa la aprobación de esta ley? En términos de esta ley marco, como la mencionas tú, ¿qué significa eso desde las políticas públicas que se vayan a diseñar del trabajo que tenga que tener el Estado al momento de abordar los problemas que enfrentan niños, niñas y adolescentes? Bueno, parte por lo esencial que es un reconocimiento de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, y por lo tanto hace carne en nuestra legislación interna aquellos principios y derechos que la Convención les asegura y que para nuestro país resultan obligatorios de cumplir desde hace 32 años, que fue cuando la ratificamos. Y en términos concretos, lo que hace es estructurar, Sebastián, el sistema de garantías a través de una institucionalidad específica que se crea para esta finalidad, que tiene un componente territorial esencial a través de las oficinas locales de niñez que deben estar en cada una de las comunas de nuestro país, donde se articulen los procesos de interacción con los niños, pero también con sus familias, para promover sus derechos, difundirlos, pero también para prevenir sus vulneraciones a través de la generación de alertas. Pero hay otro elemento que también es esencial y que tiene que ver con cómo esta ley establece un mecanismo de protección administrativa que se debe desarrollar por estas oficinas locales de niñez, lo que permitirá que se desjudicialicen las situaciones que afectan a los niños, que hoy día colapsan los tribunales de familia, en circunstancias que el Poder Judicial no debiera intervenir en todas aquellas situaciones que pueden estar afectando a niños, niñas y adolescentes. ¿Y cómo se resuelven entonces a partir de ahora esos problemas o esos casos? Claro, lo que tiene que ver es con que primero, obviamente, esta ley debiera redundar a través de una implementación efectiva en que seamos capaces como país de prevenir las vulneraciones y que por lo tanto estas vayan cada vez reduciéndose más en el tiempo. Eso es esencial, ¿no? Pero en aquellos casos en que las vulneraciones se produzcan, aquellas que no tienen situaciones de mayor gravedad y que pueden ser abordadas en razón de las necesidades propias de ese niño, desde la perspectiva de la administración del Estado, deben ser gestionadas directamente por la oficina local de la niñez que debe lograr la gestión de todo el intersector, dependiendo de si se trata de una situación de salud, educación o de otro ámbito. Y por ello quedan instaladas en esta etapa. Y solo aquellos casos de gravedad en que además la intervención que ese niño requiere involucra la necesidad de una decisión judicial respecto de su situación, van a ser derivados desde la oficina local de niñez al tribunal respectivo para que este, conforme a los procedimientos judiciales establecidos en la ley, se pronuncie respecto de esa situación. Ajá. Patricia, ¿cómo conversa la aprobación de esta ley con el resto de los cambios que hay en el sistema? En particular, por ejemplo, con el fin del Sename, por ejemplo. ¿Cómo se va generando una institucionalidad robusta y más amplia también de protección de los derechos y que en definitiva cambia el estatus finalmente o la consideración que hay desde el sistema público y desde el Estado en particular respecto a niños, niñas y adolescentes? Bueno, tú recordarás que en alguna de nuestras conversaciones nosotros como Defensoría de la Niñez siempre fuimos muy críticos de que esta no fuera la primera ley que se aprobara. Y en ese sentido, reforzar que esta fue una ley que ingresó en septiembre del año 2015. O sea, son seis años de transición. Y en el curso de este tránsito legislativo se han ido aprobando otras leyes. La existencia de la Subsecretaría de la Niñez, de la propia Defensoría de la Niñez, el nuevo servicio de protección especializada que depende del Ministerio de Desarrollo Social y Familia para los niños vulnerados en sus derechos y queda pendiente el servicio de reinserción social juvenil para quienes se vinculen a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Pero esta ley es la que da estructura al sistema, ¿no? Es la que desde su normativa primero establece de manera esencial la rectoría que del sistema tiene la Subsecretaría de la Niñez, de manera tal de que cumpliendo sus obligaciones y mandato legal, logre que toda la institucionalidad que forma parte del sistema precisamente de respuesta al reconocimiento de los derechos de los niños, pero también a la satisfacción y a permitirles el ejercicio efectivo de estos. Y por eso es que esta ley es esencial, Sebastián, porque mientras no esté implementado, mientras no sea ley de la República, en estricto rigor lo que en Chile no tenemos es un sistema de garantía. Tenemos instituciones que han tratado de avanzar, pero sin una estructura sistémica que es esencial para que las políticas públicas funcionen adecuadamente y que es una demanda que la propia ley le impone, por cierto, a la Subsecretaría de la Niñez y al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, como órganos responsables de proponer al Presidente de la República todo lo que dice relación con las políticas centradas en los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y desde ahí disponer, desde ese punto de vista, la participación de los otros ministerios y otras instituciones sectoriales en relación con estos derechos. Patricia, y en el proceso del trabajo que está desarrollando la Convención Constitucional, ¿este tema da, digamos, más fuerza a empujarlo en ese rango o abordar este tema a ese rango? A ver, nosotros como Defensoría de la Niñez hemos hecho ya varias propuestas y entregas a la Convención Constitucional, con quien además tenemos un convenio de colaboración. A nosotros nos parece esencial que la Constitución sea construida por, para y con los niños, niñas y adolescentes que viven en Chile, y eso supone no solo lo que creemos imprescindible, que es el reconocimiento explícito en una norma constitucional de su condición de sujetos de derecho, sino que también de esos espacios de participación en los que ellos y ellas puedan, de manera incidente y efectiva, contribuir al desarrollo de nuestro país. Esos son los elementos esenciales, que a nosotros nos parece, la ley de garantías debe no estar en rango constitucional, nos parece bien que sea una ley, pero nos parece esencial que la propia Constitución establezca este reconocimiento explícito a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, y por lo tanto desde ese reconocimiento, no solo a esa condición, sino que también a la necesidad y obligatoriedad del Estado de asegurar el ejercicio efectivo de estos derechos, haga la bajada jurídica normativa a que esto se va a desarrollar conforme a lo que dispone la ley de garantías. De manera tal de que así, en una estructura formal de las fuentes del derecho, quede la fórmula para que a través de la ley se regule específicamente el funcionamiento de un sistema proteccional que nos parece no tiene que estar desarrollado a nivel, con la profundidad que tiene la ley en la Constitución. Sí, bien, vamos a ver cómo se aborda desde ese punto de vista también este proyecto, pero se están dando pasos importantes que van a cambiar la institucionalidad, como decíamos en esta materia en nuestro país. Patricia, gracias por el contacto, que esté muy bien. Gracias a ustedes y esperemos que sea así y muy pronto. Un abrazo, que estén muy bien. Chao, buen día.